Diabetes. ¿Cómo identificarla en niños y adolescentes? En el Perú, se estima que 50.000 niños y adolescentes padecen de diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune caracterizada por presentarse altos niveles de glucosa en la sangre debido a la falta de producción de insulina en el organismo. El diagnóstico de esta condición es más frecuente en las primeras etapas de la vida. Sin embargo, el poco conocimiento entre la población, la ausencia de especialistas y la escasez de recursos suponen una alta tasa de subdiagnóstico de la condición. Por ello, es necesario prestar especial atención a los signos y manifestaciones de la enfermedad. Micción frecuente y sed excesiva. El exceso de glucosa en la sangre conduce a la eliminación de grandes volúmenes de orina, lo que a su vez desencadena una sed excesiva como mecanismo de compensación. En algunos casos, se puede desarrollar incontinencia como consecuencia de la diabetes. Cambios en los hábitos alimenticios. La pérdida de glucosa y su utilización deficiente por el organismo despiertan el apetito, lo que se refleja en una mayor cantidad de alimentos ingeridos dentro de un rango de tiempo menor al regular. Pérdida de peso. El consumo de un mayor volumen de alimentos no llega a compensar la disminución de reservas calóricas, lo que ocasiona la pérdida de peso corporal. Fatiga y cansancio. La suma de todos los factores anteriores representa una pérdida significativa de calorías, lo que lleva a los pacientes a un estado de agotamiento, somnolencia y falta de energía que les impide realizar actividades cotidianas. Estas fueron las recomendaciones de PBO Salud por Jeico Saito. PBO Salud le recomienda.